MDA, Señal 360, historias cotidianas en formatos circulares para narrar y conectar con nuestras comunidades. Un saludo para todos y todas, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de MDA Señal 360. Les habla Lina María Martínez, líder de contenidos del Museo de Antioquia. A propósito de la exposición que está en nuestras salas temporales, Aníbal Gil, Huellagráfica, seguimos conversando sobre las múltiples posibilidades de creación que ofrecen las artes gráficas. En esta ocasión hablamos con Elkin Úsuga, artista y magíster en Historia del Arte de la Universidad de Antioquia. Él nos contó de su recorrido como grabador y dibujante y de las experiencias que vivió en el taller de grabado de la Universidad de Antioquia, donde fue profesor y compartió con sus estudiantes la magia de las artes gráficas. Gracias por escucharnos. Es un gusto saludar a todas las personas que escuchan este nuevo episodio de Expresiones Críticas. Vamos a conversar con Elkin Úsuga, artista y magíster en Historia del Arte de la Universidad de Antioquia, que le ha dedicado gran parte de su trabajo a explorar las artes gráficas. Fue profesor de grabado en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y dicta talleres en los que comparte los secretos de técnicas como la punta seca sobre acrílico o la litografía. En esta conversación nos contó detalles de su trayectoria artística y nos habló de su investigación sobre el desarrollo y la evolución del grabado en Antioquia. Uno de los protagonistas de esta historia es Aníbal Gil, un maestro del grabado al que el Museo de Antioquia le rinde un homenaje con la exposición Aníbal Gil Goya Graf. Nos acompaña Elkin Úsuga, él es artista de la Universidad de Antioquia, también magíster en Historia del Arte de la misma universidad. Elkin le ha dedicado un gran capítulo de su trayectoria artística al grabado, no solo experimentando con las distintas técnicas que nos ofrecen las artes gráficas, sino también investigando el desarrollo y la evolución del grabado en Antioquia. Le damos las gracias a Elkin por acompañarnos en este programa. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarme a hablar aquí sobre algo que me apasiona bastante, que es el grabado y pues en general el arte. Me gustaría que nos empezaras contando un poquito de tu trayectoria, de cómo se abrió para vos el camino del arte, por qué decidiste seguir esa ruta que te trajo hasta este punto. Yo dibujo desde niño, tengo ese recuerdo como uno de los recuerdos muy gratos en mi vida, empecé a dibujar desde muy temprana edad, pero sin saber pues como para dónde iba, el dibujo me gustaba bastante, hasta que ya es en la juventud que empiezo como a tener una idea de que eso se estudia, pues de que uno podía estudiar el dibujo y la pintura. Entonces ya por allá terminé el bachillerato, me metí a Bellas Artes, a estudiar allá Artes, Artes Plásticas, una carrera que no terminé allá porque luego me pasé para la Universidad de Antioquia, donde hice mi carrera del año 1988 a 1994. Ahí hice mi carrera con el título de maestro en Artes Visuales. ¿Cómo fue que descubriste el grabado en tu carrera? ¿Qué otras técnicas exploraste mientras fuiste estudiante? ¿Y cómo esa técnica en particular se convirtió en algo especial para vos? Hay tres formas de expresión que yo especialmente trabajo, que son el dibujo, el grabado y la pintura. Cuando yo llegué a la universidad a hacer la carrera de Artes, llegué con la expectativa de que iba a aprender escultura y fotografía, me llamaba pues como muy especialmente la atención esas dos formas de expresión. Pero resulta que estando en la carrera que me enseñaron grabado, terminé enamorándome de esta técnica o estas técnicas pues de grabado, me atrajeron fuertemente la atención y además porque encontré una relación de ellas con el dibujo que era esa forma de expresión que venía trabajando hacía muchos años. Entonces es precisamente en la Universidad de Antioquia, donde estaba haciendo mi carrera de Artes en ese tiempo, por allá como en 1990 que me enseñan grabado. Desde ahí ya seguí pues como en esa ruta hasta como mi forma de expresión importante y luego también la docencia que la he ejercido especialmente en el grabado y en el dibujo. Contanos un poquito, Elkin, de esos primeros recuerdos. Hablabas de 1990 cuando empezaste a explorar esta técnica, ¿fue de la mano de qué profesor? ¿Y qué fue lo que te llamó la atención en ese momento que te atrapó esta técnica? Estas técnicas gráficas, porque en general son bastantes, las técnicas de grabado están inmersas en un mundo muy amplio de técnicas que se llama obra gráfica. Mi profesor para aquella fecha fue el profesor Hernando Guerrero, un gran profesor y gran amigo que apreció bastante. Él fue el que me enseñó esas primeras técnicas. Entonces yo estuve en dos grupos que él dirigía, nivel 1 y 2 de grabado. Entonces allí nos enseñó las técnicas de grabado en relieve, que son especialmente silografía y linoleo. Y luego venían las de grabado en hueco, donde están la punta seca, el agua fuerte, el agua tinta, todas estas técnicas maravillosas. Y es en esas técnicas donde yo encuentro esa relación con el dibujo y que me trajeron poderosamente la atención. Yo creo que muchas cosas de estas técnicas me llamaron la atención y entre ellas está la versatilidad de ellas, porque son muchas cosas plásticas, visuales, las que uno puede lograr con estas técnicas de grabado. Y además por este asunto de la multiplicidad de la imagen, porque son técnicas que permiten multiplicar una imagen una gran cantidad de veces. Elkin, ¿y qué recordas de esas primeras obras que hiciste con las técnicas del grabado? ¿Cuáles eran como esas temáticas que empezaron también a inquietarte y que llevaste como a estas técnicas? ¿Participaste en algunas exposiciones en esos primeros años de tu formación como artista y cuando recién te graduaste? Hay un asunto que me ha llamado mucho la atención desde siempre, desde que estudiaba en Bellas Artes, y es como la relación del individuo con el espacio que transita o que habita. Yo creo que esto se puede relacionar un poco con el arte urbano. Entonces, ya desde Bellas Artes yo traía unos temas que trabajaba, que tenían que ver con esto, ¿cierto?, con los personajes que yo veía en la calle. Y luego, por ejemplo, cuando llegué a la universidad, ya estaban los estudiantes transitando ese espacio de la universidad. Entonces, para esa época, cuando fui alumno del profesor Guerrero, estaba trabajando una serie que se llama Noctámbulos. Y eran una serie de personajes que yo detecté en algunos espacios del centro de la ciudad, como en los bares y eso, incluso en bares que estaban en lo que ahora es la Plaza de Botero. Había unos bares allí donde aquellos personajes de la calle, que tendrían diferentes ocupaciones, pues en la mañana iban a adormitar un rato allí en algunas de esas mesas de ese lugar. Entonces, esos personajes los ubiqué como un tema para mi trabajo. Entonces, me llamaba mucho la atención de ellos como las poses que adquirían al dormir. Yo creo que yo notaba en ellos, en algunos de ellos, como una sensación de soledad y de abandono. Entonces, eso era lo que yo trataba de captar en mi trabajo en ese momento. Y esa temática yo la llevaba a los cursos o a los talleres que en ese momento estuviera haciendo en la universidad. Entonces, recuerdo que en ese momento, pues, yo estaba haciendo ya los talleres de grabado y eran entonces estos personajes los que yo trabajaba en esas placas, en esa obra. Me fue, pues, bien con esta temática. Yo recuerdo que me gané por allá una mención de honor en una exposición que hubo de grabado en la universidad, que era como el primer salón de obra gráfica. Ese tema lo trabajé un buen rato. Luego, digamos que los temas no se agotan, pero llega uno a un punto en que busca otras posibilidades. Uno siempre está explorando, ¿cierto? Y yo creo que es lo que los artistas están haciendo todo el tiempo, como buscando otras posibilidades temáticas y todo eso. Entonces, como en esa misma conexión de los personajes que habitan y transitan los espacios urbanos, también estaba la universidad. La universidad como un espacio urbano, incluso tiene ese nombre de ciudad universitaria. Entonces, claro, aparecieron los mismos personajes de la universidad, los estudiantes y todo eso. Y ya empecé también a dibujar a estos jóvenes que estaban ubicados en las mesas de estudio, en la biblioteca, los mismos compañeros de las clases. Entonces, todas estas situaciones y todos esos personajes yo los dibujaba en mis libretas de dibujo. Y eso dio título a una serie que llamé Apuntes de la Universidad. Una serie que para mí ha sido muy gratificante. La expuse varias veces, expuse esa serie, me llegaron a publicar esos dibujos. Y además porque con una obra de esa serie, que fue precisamente gráfica, una serigrafía, me gané en ese tiempo el primer puesto del cuarto salón de artistas de la Universidad de Antioquia. Precisamente eso fue como lo que le llamó la atención al jurado, como esa temática tan cercana a nuestro espacio de la universidad y llevada en este caso al arte, al dibujo y a la gráfica. Y contanos cuándo es que empezabas a dar clases en la Universidad de Antioquia. Pasar de ese taller en el que te formaste, en el que aprendiste tantas cosas con los profesores, a compartir eso ya con los estudiantes, con los jóvenes artistas en formación, que también estaban inquietos por el grabado. Yo terminé mi carrera en 1994, ya para el segundo semestre de ese 95 me llamaron a reemplazar a un profesor, al profesor Miguel Polin, otro excelente grabador de allá de la universidad. Yo llegué a reemplazar a ese profesor muy asustado porque iba a reemplazar a esa persona tan grande, ese gran artista, y yo tenía apenas la experiencia de estudiante. Pero claro, ya fui cogiendo el rumbo y te cuento, esto incluso se lo he contado ya, también se lo he contado a mis alumnos. Eso yo creo que es de las experiencias más bonitas que en mi vida yo he tenido y es la de la docencia. Yo alguna vez me puse a pensar que más allá de una misión de artista, es la misión de docente que yo cumplí. Yo creo que mi verdadera misión fue esa, algo que hice con mucho amor y que además con unos estudiantes que me correspondieron de una manera muy especial. O sea, yo recuerdo a mis estudiantes por su amistad y cariño para conmigo, lo recuerdo gratamente a ellos. Y yo creo que, como te digo, mi mayor experiencia como en mi ámbito artístico ha sido la de la docencia. Yo creo que esa fue mi verdadera misión en esta vida. Elkin, también estudiaste en la Universidad de Antioquia, como lo mencioné hace un rato, la maestría en Historia del Arte, y elegiste la historia del grabado en Antioquia, su evolución, su desarrollo como tema central de tu tesis. Quisiera que nos contaras qué hay detrás de esa investigación, qué es lo que cuenta esa tesis. Claro, cuando estaba en el posgrado, la maestría en Historia del Arte, debíamos presentar un proyecto de investigación, que era lo que íbamos a investigar. En mi cabeza estaba ya la idea de que mi investigación se enfocaría en ese sentido. ¿Sería sobre el grabado o el dibujo? Entonces ya había leído un libro muy importante sobre el grabado, que ya habían publicado como en esos días. Es un libro que ahora no recuerdo el título totalmente, pero es una historia sobre el grabado en Antioquia, escrita por este maestro Santiago Londoño. Entonces ese libro fue mi punto de partida para mi investigación. Leyendo el libro me daba cuenta que este maestro, este historiador, llegaba en su investigación como hasta los primeros 20 años del siglo XX, hasta la década del 30, algo así. Entonces mi pregunta era qué había pasado de ese momento hasta el tiempo en que yo estaba haciendo la maestría, que era el 2000. Ya investigando allí me enteré de que el grabado artístico es relativamente joven en nuestro territorio. El grabado artístico verdaderamente comenzaría entre nosotros, digamos, como en la década de los 60. Y la enseñanza de esa modalidad de grabado se la debemos al maestro Aníbal Gil, precisamente, que está exponiendo ahora acá. Entonces mi monografía está fundamentada como en unos aspectos especiales, que son la enseñanza del grabado en Antioquia, el grabado como forma de expresión en Antioquia. Entonces, claro, por ejemplo, encontré que la enseñanza del grabado en Antioquia, no hay unos talleres específicos donde se enseñe grabado, sino precisamente por allá, como hasta la época en que el maestro Aníbal Gil crea el taller de grabado en el Instituto de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, que eso es 1959 o 1960, algo así. Y antes no, no había talleres donde enseñaran el grabado artístico. Existieron talleres donde enseñaban, pero fotograbado, es decir, también otra modalidad del grabado, pero este tipo de grabado ya con un propósito industrial. Por eso es tan importante el maestro Aníbal Gil, además de ser este gran artista, ese aporte tan grande que él dio a la enseñanza del grabado en Antioquia. Además porque esa semilla que él sembró se creció luego, ya que varios de los que por allá en ese tiempo fueron sus alumnos, luego fueron profesores de grabado, además de artistas, en las academias de arte o en las facultades de arte de acá, de la ciudad. Entrevistaste a muchos grabadores para poder hacer este trabajo, entre ellos al maestro Aníbal Gil. Tuviste la oportunidad de conversar con él. Quisiera que pronto trajéramos a colación otra vez esa conversación y nos contaras un poquito más de la importancia y la relevancia del maestro Aníbal para el grabado en Antioquia. Y que podemos ver, como vos decís ahora, en la exposición Aníbal Gil, Huella Gráfica, que está en las salas temporales del Museo de Antioquia. Es muy agradable entrevistar a este maestro. Su conversación siempre es muy rica y llena de anécdotas. Él le cuenta a uno todo ese proceso que él ha tenido como artista y como grabador. Además de ser un gran maestro del grabado, también es para valorarle como su iniciativa. Por ejemplo, él mismo contaba que cuando él llegó a Medellín, cuando ya empezó a explorar el grabado, porque él ya lo había estudiado en Italia, pero aquí era volver a retomar eso. Entonces aquí no había ni las herramientas ni los materiales. Entonces a él le tocó empezar a buscarse esos materiales, a fabricar sus propias herramientas y fue muy innovador en muchas de esas cosas. Entonces yo pienso que es tan importante porque él dio las pautas para los grabadores, especialmente de las técnicas de grabado en hueco. Y también empezó a hacer una labor pedagógica y era enseñarle a aquellos alumnos que ese grabado que él iba a enseñar era un grabado, pero como forma de expresión, para que ellos pudieran expresar por medio de esas técnicas sus ideas y moverse hacia el ámbito del grabado artístico. Hay un lugar muy especial que lo mencionaste y es el taller de grabado que el maestro Aníbal Gil creó en el entonces Instituto de Artes de la Universidad de Antioquia, que hoy es la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Y en el que me imagino diste clases. Entonces quisiera que nos contaras qué significa ese espacio, no sólo para la universidad, sino también para la ciudad. ¿Qué ha pasado ahí durante todos estos años? En un comienzo, pues, ese taller se inició, yo creo que el edificio donde empezó el maestro Aníbal Gil a enseñar, me parece que está ubicado por el Paraninfo. Ya luego, cuando se creó la Facultad de Artes en la ciudad universitaria, entonces ese taller fue pasado al espacio donde ahora está. Ese taller me parece que es tan importante en el ámbito académico, porque verdaderamente fue el primer taller de grabado que hubo acá en Medellín, porque también allí se han formado tantos estudiantes en esa parte del grabado. Especialmente para mí fue tan importante, porque allí transitó gran parte de mi vida. Ese espacio yo lo quiero mucho. Un espacio muy acogedor y hay una dinámica muy amplia de todas esas técnicas que allí se desarrollan y a veces coinciden hasta dos talleres en el mismo lugar. Entonces puede ser que estén enseñando en un espacio el taller de litografía mientras en el otro están enseñando agua fuerte. Entonces hay una dinámica muy grande, muy amplia en ese taller que lo remite incluso a esos talleres del pasado donde enseñaban esas técnicas. Elkin, quisiera que nos contaras un poquito cuál es el panorama del grabado hoy en Antioquia, en Medellín, los talleres que hay, los artistas jóvenes que están trabajando con estas técnicas, si todavía sigue siendo una técnica vigente y qué está pasando pues como en ese ámbito de los grabadores aquí en la ciudad. Mi investigación, como te decía, llegó hasta el 2000. Ya de aquí hasta el tiempo, ya van 23 años, han pasado tantas cosas que yo creo que incluso sería motivo de otra investigación, además muy grande. Yo lo que he podido ver es que el grabado, yo siento es que se va ampliando más y siento que hay una atracción muy especial de los jóvenes, por lo menos lo llegué a detectar en la universidad, hacia estas formas de expresión, a lo que tiene que ver con el asunto gráfico. Y además como esto de la multiplicidad de la imagen, entonces yo creo que han encontrado como en esa posibilidad un elemento muy grande para su obra. Hay una buena cantidad de jóvenes interesados por el grabado, se han creado talleres y algo que me llama la atención y que lo he detectado en la universidad es que, por ejemplo, la gráfica a través de la historia ha cumplido como algunas funciones. Una de ellas es la difusión de la imagen, esa ha sido como una de las principales funciones del grabado, esa idea de la multiplicidad. Entonces los artistas de aquel tiempo buscaban difundir las imágenes que hacían en sus placas. Entonces como esa idea de la difusión es lo que yo creo que los artistas contemporáneos han tomado, los artistas que hacen gráfica. Ese elemento es muy importante. Lo otro es que entonces la gráfica ha cumplido un propósito de difusión, en algún momento pudo haber sido una difusión religiosa y también en algún momento política, no es sino recordar al expresionismo alemán con la obra gráfica que ellos hacían. Entonces yo siento que muchos artistas jóvenes de este tiempo están tomando otra vez como esa idea y creo que la gráfica actual, por lo menos en la universidad, empieza a tener una parte bien importante en la parte de la gráfica con contenido político. Cuando comenzamos la conversación nos contabas de dos series que hiciste cuando eras estudiante, cuando reciente graduaste. Me gustaría que nos contaras qué estás haciendo ahorita, temáticamente, qué estás explorando y qué estás contando a través de esta técnica. Yo pienso que los temas siempre van a existir. Hace rato no trabajo como por series y hay muchas cosas que me interesan en la actualidad. La última serie que trabajé gráfica porque hace ya unos buenos años fue una serie que se llamó Negociantes, siempre pues como con esa idea de lo urbano. Pero en algún momento hice un grupo de obras que llamé Valores Bajos y que tenían que ver con una cosa que uno trabaja en el grabado y es que hay cierto temor a lograr los tonos oscuros en una placa. Entonces, esa exploración me llevó a hacer una serie de grabados con ese tema del oscuro, lo sombrío. Y yo creo que ya después de eso lo que me permitió como esa serie fue moverme en diferentes espacios. Ya no hay como una temática específica. Yo creo que tantas cosas que le inquietan a uno en el mundo. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Vivimos en un mundo donde estamos recibiendo una cantidad de información diariamente por todos los ámbitos. Entonces, yo creo que mi obra en este momento tanto en el dibujo como en el grabado va en ese sentido. Entonces, hay algo que me inquieta de lo que acontece. Yo lo tomo como propuesta para mi trabajo. Mejor dicho, material para trabajar siempre. No va a haber nunca escasez de tema para la obra. ¿Y hay algún acontecimiento de esos que mencionabas específico que hayas llevado a una obra y que quieras compartir con nosotros? En este momento estoy haciendo un grupo de obras para una invitación a una próxima exposición. Un grupo de obras que tienen que ver con el teatro. Ese mundo del teatro tan amplio no solamente es el teatro del espacio donde uno va a ver una obra puesta en escena y están los actores pero es como la presencia del teatro en general en la vida y los conceptos que uno puede encontrar en el teatro como el drama o la tragedia o la comedia. Entonces, de todo eso que hace parte del teatro estoy tomando para mi trabajo. Esa serie la estaba haciendo en dibujo, pintura y técnicas mixtas. Entonces, siento que otra vez vuelve como la presencia de la ciudad y de la calle a mi trabajo. Es como algo de lo que nunca me he esprendido yo en mi obra. Elkin se dice que el grabado esconde cierta magia por eso sigue siendo como la técnica favorita de muchos artistas. Elkin, para vos ¿en qué radica la magia del grabado? No lo sé explicar muy bien pero yo creo que ese concepto de lo mágico aún sigue teniendo presencia en el ser humano. O sea, hay cosas que todavía nos asombran menos mal. Dentro de tanta tecnología y tantas cosas que suceden todavía hay cosas que nos asombran. Yo creo que el grabado es una de esas formas de expresión que todavía causan cierto asombro. Por ejemplo, uno lo detecta en los mismos estudiantes cuando ellos hacen su obra. Cuando uno está haciendo la placa uno todavía no sabe qué va a pasar cuando haga la copia de esa placa. O sea, en ese momento tiene la idea de que está elaborando allí una imagen. Pero hay otro momento que es finalmente como el que le da el toque mágico al grabado y es cuando esa placa se pasa por la prensa y sale esa imagen. Yo pienso que para el ser humano la imagen ha sido siempre un asunto muy importante. Vivimos en un mundo lleno de imágenes por todas partes. Entonces, el grabado hace todavía menos mal parte como de esa posibilidad de crear unas imágenes. Entonces, todavía en él se conserva como esa magia. O sea, que siendo un procedimiento tan antiguo todavía lo siguen utilizando algunos artistas para elaborar sus imágenes. Elkin, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu trayectoria como artista, como grabador. Quisiera que antes de despedirnos invitaras a las personas que nos escuchan a visitar la exposición del maestro Aníbal Gil, huella gráfica, que está en las salas temporales de nuestro museo. Están cordialmente invitados a mirar la exposición que en este momento hay en el Museo de Antioquia de este gran maestro del grabado que es el maestro Aníbal Gil. Es la oportunidad de compartir de un encuentro con este maestro por medio de sus obras que están expuestas en las salas del museo y además ese encuentro con unas técnicas del pasado que aún en nuestro tiempo siguen teniendo una gran vigencia. Muchas gracias Es con mucho gusto que es el maestro Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video